Mediante una rueda de prensa, las autoridades de Santo Domingo de los Sáchilas dieron a conocer el plan de contingencia para el feriado del primer grito de la independencia. Los operativos iniciarán este viernes y culminarán el martes 10 de agosto. Para tal efecto, la Policía Nacional dispondrá de 1.077 servidores activos. Las familias que planen viajar podrán además hacer uso del portafolio de servicios policiales, como el encargo de domicilios y el traslado de valores. Se focalizará en los ejes viales a fin de garantizar el correcto flujo vehicular durante el traslado de la ciudadanía y evitar accidentes de tránsito. Se brindará además patrullajes de rutina en los sectores comerciales, residenciales y financieros, en los parques, plazas. La Intendencia de Policía ejecutará operativos de noche segura para el control de los establecimientos regidos por el Ministerio de Gobierno. Tanto en el área urbana como en el área rural, para lo cual se activarán los señores comisarios de los cantones Santo Domingo, La Concordia y con los señores tenientes políticos de cada una de las parroquias. Por su parte, la Comisión de Tránsito del Ecuador dispondrá de 154 efectivos distribuidos en tres turnos para el control de las redes viales estatales. Además, actuarán en el control de las unidades de transporte público de la terminal terrestre. Contará también con 14 camionetas, 5 motos, una unidad de rescate de emergencia médica. Asimismo, se activará el Departamento de Educación Vial, que estará en actividad en todo lo que corresponde a las redes estatales. Respecto al plan de vacunación contra el COVID-19, el Distrito de Salud ratificó que los tres puntos fijos de inmunización como la Universidad Católica, la Casa de Retiros Juan XXIII y el Recinto Ferial permanecerán activos. Además, en atención prehospitalaria vamos a tener articuladas a la Econ 9-11 cuatro ambulancias en apoyo con algunas instituciones. En total, la provincia cuenta con un contingente de 2.252 efectivos de varias instituciones. El gobernador Miguel Orellana exhortó a la población a cumplir con las normas de bioseguridad a la hora de disfrutar los eventos programados por el feriado. 2.252 efectivos en nuestra provincia. Tenemos vehículos 127, 173 motos que van a estar movilizándose con el personal de tránsito, Policía Nacional. Igual tenemos bicicletas que también tenemos Policía Nacional. Las autoridades recordaron que las fiestas clandestinas están prohibidas y serán sancionadas.